qué fue lo que pasó entre el padre de ronald acuña jr y el ex jugador de las grandes ligas alex gonzález aquí se vamos a comentar gracias por estar ahí con nosotros un fuertísimo abrazo reciba de parte nuestra que dios les bendiga a ustedes y a los suyos señores ronald acuña jr fue el foco de la polémica este martes después de conectar un cuadrangular y celebrarlo de manera intensa durante el segundo juego de la serie final entre los tiburones de la guaira y los leones del carac el ex jugador de los bravos de atlanta se retiró del encuentro en pleno compromiso señor anunció su retiro a través de las redes sociales por el tema este del problema que hubo de la celebración de él del cual yo no me meto en esa parte porque usted puede celebrar celebrar como le guste pero mucha gente se está quejando de pero de una parte y otras se están quejando señores de esta situación pues aparentemente esta situación viene de hace muchos años ya ya esta situación no es nada nada nuevo alex gonzález jugador de las grandes ligas y es jugador de los ciudadanos del caracas y porque se realizó se realizó una ocasión una publicación en instagram y la publicación que hizo el padre de ronald acuña fue la siguiente dice alex gonzález andamos bastante aquí y allá y y si a ti te te duele el que si yo que por no puedo no puedo mencionar cosas que son públicas de aquí a mí me duelen mis hijos mmg todo el mundo sabe qué es lo que significa eso quién coño fuiste tú en la pelota corta y en las grandes ligas pues donde tú quieras no tomamos no matamos y llama a quien tú quiera y va a ver si eres duro o becerro mmg todo el mundo sabe lo que significa mmg yo no voy a repetir eso por acá pero por eso digo esta situación viene y ojalá que eso pare ahí que la violencia con relación a esta situación pues para de una vez por todas porque también hay ese problema entre el padre de ronald acuña júnior y alex gonzález de gonzález que es un antiguo capitán de los leones del caracas y es jugador de las grandes ligas acostumbraba ver los encuentros de los melenudos en con un live en instagram en el que comparte con los fanáticos cosa me parece bien pues el ex pelotero bromeó por el retiro de ronald acuña júnior de la pelota venezolana de béisbol y dijo que el jugador no había podido manejar la presión del león refiriéndose los leones del caracas esto molestó claro al padre de ronald acuña júnior quien amenazó a través de las redes sociales a gonzález en bar con muchas malas palabras las que le mencioné anteriormente que yo no voy a hacer mención de ella claro está se desconoce si acuña júnior pues mantendrá la decisión de retirarse del torneo venezolano aunque sería un duro golpe para los tiburones de la guayra tomando en cuenta que están en cero y dos en la serie sin embargo ahora tendrán que comenzar este jueves tres encuentros en casa tomando en cuenta también claro está que el juego número 2 está bajo protesta y que eso está en veremos hay que ver que se va a resolver en ese sentido porque al estar bajo protesta pues la situación no se sabe todavía que va a parar mientras tanto si le vamos a dejar saber sobre esta y otras situaciones mientras tanto señores las gracias a ustedes por estar ahí con nosotros un fuerte abrazo reciben de parte nuestra la invitación de siempre recuerde que estamos en vivo analizando béisbol con otras personas a las 7 de la noche de lunes a viernes 7 de la noche hora new york gracias por estar con nosotros reciben de parte no es un fuerte abrazo y que dios les bendiga